Música 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 Para ayudar, por darle a dar esta contienda, Mr. Kool. Comenzamos nuestra primera caída. Ahí está la lucha por el campeonato de Divas del Agua. Blue Ranger y Guerrera Isis. Se retaron hace 20 días. Aceptó Guerrera Isis. Y aquí estamos para esta contienda femenil. Así que estamos todos listos. Estamos listos para esta primera caída. Lucha por el campeonato que tenemos aquí a frente de nosotros. El grito de Rubio Rubio. Luchamos ahí con la toma del referee como dictan los cánones con una lucha campeonil. Ahí Guerrera Isis rápidamente se la lleva así de esta manera. Aquí la hacemos otra vez la toma del referee. Se la lleva ya las cuerdas. Y rápidamente Mr. Kool. Ahí aplicando el reglamento en mano. Lucha por campeonato. Los repetimos. Y eso es un gusto saludable. Ya se ha quitado las playeras. Guerrera Isis. Y rápidamente la gente se le hace sentir. Ahí apoyándola con los chiflidos. Me la toma el candado a la cintura. Se lo cambia así de esta manera. Luego con el 4 de blanco en la espalda. El candado al cuello por parte de la guerrera Isis a Blue Ranger. No es muy alta Guerrera Isis. Pero sí un poco más alta Blue Ranger. El castigo hacia el brazo. Así de esta manera. La jala del cuero cabelludo. Eso no está permitido en el área legal. Pero rápidamente ahí Mr. Kool se da cuenta. Y se lo lleva así de esta manera. El castigo hacia las piernas. La abriéndole el compás. A la lechaba la rueda. Castillándole el tobillo. Así de esta manera. Recordemos que para acá la llave hay una contra llave. Y es lo que está haciendo ahora. Guerrera Isis a Blue Ranger. Ganándola el cuero cabelludo. Se la lleva así. El castigo. Se lo quita la vuelta. El derribo. Y así de esta manera. Se la está llevando con el castigo. El castigo. Allá la pierna. Castigando la pierna. De izquierda. El derribo y la barriga. Se lo está llevando ahí con este castigo. Con esta variante. A caballo. Le dice que no. De seco. Nos manteniéndose al margen. King Osiris por un lado. Ahí está. Regañando al refe de King Osiris. Y Blue Ranger obviamente tratando de ponerse ahí de por medio. Para evitar algún contacto. El derribo por cojo de la lucha de la rueda. Ahí con esta media vuelta. Se la lleva así con esta yodita. Y luego el castigo. El candado al cuello. El castigo ya apretando un poco más. El castigo. La derribo. Se la lleva así de esta manera. Y ahora abriendo el compás. Un poco más. Para castigar ahí las entrepiernas. Se la lleva otra vez con este castigo. El castigo se va hacia las rodillas. Y está levantando ahí el cuello. Y se quita así de esta manera el castigo. Luego el candado al brazo. Se la lleva de esta manera. Esta guerrera Isis a Blue Ranger. El enganche y el derribo. Es uno de los costudos. De los... Esta lucha. ¿Qué quiere decir? Pero... Se la llevó. Ahí está. La guerrera Isis y Blue Ranger. Dando cátedra de lucha libre. ¿Verdad de lona? Esta es la verdadera lucha. La lucha de los conocedores. Esta es la lucha que nos llama la atención por la que estamos aquí. Ahí vemos una lucha de campeonatos. Y se debe llevar por parte técnica. Vemos el lazo por parte de Isis. Venga por parte de Blue Ranger. Se la lleva con un nuevo enganche. De nuevo el castigo ahora por parte de Danger. Y esta Isis que viene hacia arriba. Parece que ya va a comenzar a poner un poco más en actividad. La patada en revierta por parte de Blue Ranger. La tiene. ¿Qué es lo que va a hacer? La tiene, ¿no? Revierte Isis. La tiene. Va a contar uno, dos, tres señoras y señores. La primera es para Blue Ranger. Ahí está. Rápidamente. Blue Ranger se está llevando a la primera caída. Y la llevó con ese puente olímpico. Y el castigo la enredó muy bien. Y el conté llegó a tres por parte de Mr. Kong. Y esta primera caída es para la retadora. Ahí King Osiris rápidamente poniéndose por medio con Guerrera Isis. Así que esta primera caída es para la lucha bola técnica. Ahí tenemos a Guerrera Isis. Que se lleva la derrota en la primera caída. También Blue Ranger ahí sintiendo el apoyo de este que es Ichigo. En esta contienda. En el final esperemos que nos llegaren un poquito más de lo que hable. Que ha sido por la parte técnica esta contienda. Pero que a la gente vamos a la segunda, a la segunda caída. ¿Cómo tratan el presidente? ¿Qué es el presidente? Vámonos con la segunda caída. El grito es de Guerrera Isis de Blue Ranger, perdón. Ah, para que apoyen a los técnicos. Guerrera Isis le está diciendo que le dé la mano. La manera más deportiva que se conoce en el ámbito luchístico. Así de esta manera, le hace la pasada. Y los soles hacen presentes aquí en el halcón. Allá le repito la dosis. La patada ahí por parte de Guerrera Isis. El enganche con este látigo se la lleva. Así el candado, el castigo, el abrazo ahí a la cadera. Y luego la patada por parte de la campeona. La levanta así del cuero cabelludo. Y ahora vamos a ver en qué terreno se lleva a esta segunda caída. El rebote en cuerdas. De lado a lado. Allá, el enganche y el derribo por parte de Blue Ranger. Guerrera Isis queda ahí en unos de los extremos. La gente le dice otra, otra. El rebote en cuerdas. Se la lleva con este enganche. Le pide a otra, otra, dice la gente. Otra, otra, le dice la gente. Y claro que sí. Así que... Ahí, ya, Guerrera Isis sacando su lado al robo. Ahí, la campeona. Castigando a Blue Ranger. Castigando. Ahí la patada de la entrepierna. Ahí está otra patada más total. Mientras que King Osiris metiéndose con el público. Así, de esta manera. Castigando. A la retadora. Está jalando el cabello. Y el referee no hace nada para advertirle que no lo haga la campeona. Está reconveniendo, así como lo dice. La guerrera Isis que ya la estampó ahí en ese primero. Pero la gente está callada. Está borrando silencio porque parece que viene la reacción de la campeona. en esa segunda seguida. Vamos a ver a Guerrera Isis con los castigos. Y tendiendo todo el compás para ponerle la boca en el cuello. En el cogote prácticamente. Le estaba lastimando. Ahí Guerrera Isis sacando el castigo. Con el hombro, a la boca, a la estómago. La gente que pide otra. Me parece que así va a ser. Y viene la enabó Guerrera Isis. Repitiéndole la voz. La gente pide otra. Y este Isis, que es esta noche el second de Blue Ganger. Estamos viendo una lucha del campeonato. Parece que Guerrera Isis quiere llevar por el terreno un poco más fuerte. Por el terreno un poco más rudo la contienda. Y ahí, ¿qué va a hacer esto? Sí, se está diciendo. Los second de Blue Ganger pueden entrar. Y aquí va a entrar también Ichigo. La labia atacada. Sí, ahí está, sacando el apoyo al cuerpo. Y aquí va a entrar. Ya está. Y aquí va a entrar. y la deja atendida la amarra las piernas que es lo que va a quedar al mas puro estilo de Ritzler toma, con ese 4 a las piernas se esta rindiendo si, ya dijo que si, se rindio Blue Danger y la segunda es para Guerrera Vistler ahí esta la campeona corriéndose ya en la contienda una caída por balo ahí esa rodilla al parecer salió maltrecha Blue Danger así que ahí haciendo algunos ejercicios para la rodilla la técnica del otro lado Guerrera Isis ahí con King Osiris tratando tratando de cambiar la rodilla ahí también metiéndose con la gente y la gente también que quiere eso que King Osiris ahí con una señora de las primeras filas allá va a King Osiris 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 ahí está Vámonos, que va la tercera Tercera, que ya vámonos Ahí atacando rápidamente Guerrera Isis a Blue Bay Vámonos, que la tercera Que ya tendremos nueva campeona Corre tendrá Guerrera Isis, ya va para arriba 5 series a ayudarle La campeona Obviamente el referee No sabe qué hacer Está relajando el cuero cabelludo Ya va para arriba el second Es Blue Ranger Para tratar de hacer algo Porque no No se puede hacer mucho Ahí tomándola Del cuero cabelludo A Blue Ranger Así que Vámonos Un zapapón Está chotado ahí A Blue Ranger Otro cachotadón más Por parte de Kingo Siris Ah, el dos contra uno Es una lucha De campeonato No tiene que hacer nada Kingo Siris Está dentro del pueblo de la Tere Ya lo saca Mr. Kong De esta manera Ahora es Guerrera Isis Ya que lleva Buen parte por ahora La caída Ahí castigándola De esta manera Kingo Siris Ganándola Ahí viene el centón Por parte De Guerrera Isis Pero el referee Tratando De hacer algo De bien Pero ahí Kingo Siris Castigado Sigue ahí Con la misma Castigado el second De la campeona Es que no lo debe hacer La comisión Ya hubiera intervenido La comisión Ya hubiera intervenido Para que esta lucha Ya terminara Porque no tiene nada Que hacer ahí Kingo Siris Ya va para arriba Otra vez El second Que no tiene nada Que hacer en esta lucha Va dentro del cuadrilátero Está equivocado Ahí puede venir La reacción De la retadora Y ahí el golpe Por parte De Margario Y las patadas Y ahora puede venir La reacción Y todo parece Indicar Que la retadora Puede tener El camino libre Para Sir Nueva campeona La patada Ahí Con la espalda Por parte De Globayer Sobre Ller Isis Allá Ya quiere la pierna La va a empezar A castigar También Puede lastimar La pierna Es que la De la campeona La retadora Ya está ahí Castigándola En la cuerda intermedia Va a comenzar A exigiar Kingo Siris Fuera del cuadrilátero Miendo Que puede hacer Para ayudarle A la campeona Del agua Así que El rebote en cuerdas Va de lado A lado Allá va el golpe No lo esquiva Por parte De Guerrera Isis Así de esta manera La patada A la cabeza Guerrera Isis La patada Hacia Blue Bay La levanta De esta manera Allá va El rebote en cuerdas De un lado A otro La esquiva Que es lo que va a hacer La derribada De esta manera La gira Para llevársela Así de esta manera Y la saca del cuadrilátero Para atacarla O que es lo que va a hacer Allá va Club Anger Allá cuidado Que es lo que va a pasar Ya la tiene ahí Aquí 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 Cuidado La pacha Se equivocó Se equivocó De Guerrera Isis Y la placa fue Para su seco Ahí acaba el Bayern Va a amenazar A amenazar A amenazar Con volar Así de esta manera Ah Vaya mortal De la ceja del cuadrilátero Justo Justo Ya se terminó Se usa buena la lucha Señores y señores Ese campeonato Esta derrota Lo están vendiendo Para Vamos A amenazar Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que dice Y va el Bayern Lo que dice Están fuera Del cuadrilátero Podemos tener Polémico resultado Ahí ya debe Terminar La cuenta Mister Con ambas Las horas Con Grandes vuelos Con grandes Participaciones aéreas En esta lucha Ahí las tenemos Que es lo que van a hacer Las llevan Al juego de cuerdas A Blue Rangers Que viene corriendo Que se la va a llevar Con esa rana La tiene Cuenta uno Oh Simplemente Lo llevo No solamente Lo que cuenta Mister Con las dos ocasiones Continues Esquiva Ranger La tiene A Isis Cuárra De por medio La tenía A Blue Ranger Pero Isis Con toda Esa experiencia Con toda Esa luna Recorrida Se la lleva Al castigo Con esa bota En la cara Y la tiene Uno Dos Dos Con la manta Señores Y señores Casi Le cuento Tres Va por una Defensa Más Isis Lo está Teniendo Difícil Lo está Teniendo La cara Y en el Banjo De a Dios Iris Haciendo Lo así Suyas Una vez Más Del otro Lado Isis Que se queja Él derribe Solo Banjo Quiero hacer Un Banjo Aquí De a Isis No tiene Con ese Castillo Los brazos Lo que va a hacer Se va a ir Intentaba Un Cuento Olímpico Pero Banjo Descansa A taparse Sobre Una Dos Tres Señores Y señores Lo tiene Guerrera Isis Retira El campeonato Guerrera Isis Guerrera Isis Y ahí está Esquindo Siris Arrebatando El cinturón Y así De esta manera Está Terminada Esta contienda Sigue Siendo Camplona Guerrera Isis Ahí Con toda La ayuda Esquindo Siris Se había Pasado El triangular En esta Revancha No No puede Dicho Compromiso La gente No está Conforme Con el resultado Y ahí De esta Esca Guerrera Isis Le envió Claro También La derrota Onges Kichara La campeona Va a haber Palabras Por el torno De Guerrera Isis Este Lo que La Esa 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 La 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 Esa hacen incluso pareja juntas pero ¿qué crees? pues ahí está estaba tratando de decirle que podía ser pareja pero la caca con el cinturón y ahí están atacando también los seconds ahí está de esta manera la cifra ahí le quita encima Blue Banger y ahí ya tomó el campeonato vamos a ver si hay palabras por parte de la rectadora después de lo sucedido vamos a ver va a hablar Blue Banger pues ahí están las palabras está abierta para otro otro reto de campeonato así que continuamos a ver si se vuelve a dar aquí esta contienda así es así es vamos a ver en qué termina más adelante tendremos palabras de estas dos realladadas también a Siris Ichigo ahí se están haciendo de palabras ahí su unidad se lleva a Ichigo ahí Ichigo que también estaba muy 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 esta fue nuestra lucha final y vamos vamos por nuestra contienda estelar por el campeonato de fríos de Toluca en lucha libre entre nosotros lucha libre continuamos recuerden suscríbanse denle like y déjenos sus comentarios aquí en la caja de comentarios para todos ustedes es un gusto un gusto traerles lo mejor de la lucha libre Toluqueña en esta página que es de ustedes y vamos así